Si precisas un momento, un palmar, un firmamento Donde brille el nacimiento de toda la creación Donde canten las vertientes, donde tanta y buena gente Que trabaja y vive regalando tiempo y amistad Hay un lugar así Hay una tierra entrerriana que levanta en las mañanas Todo el verde y el rocío hacia el sol Que te espera, que te abraza, que se funden tantas razas Todo el canto de ella ahora está en mi voz Una tierra diferente, donde las aves te cuenten Sus leyendas de valientes que forjaron libertad Si decides adelante, acércate, no te aguantes Y observarás despacito pues, te vas a enamorar ¿Quieres venir aquí? A esta tierra entrerriana Donde el río en las mañanas Con canoas pescadoras surcarás Al sabor de naranjales Y al ritmo de carnavales Todo un pueblo en alegría encontrarás ¿Quieres venir aquí? Hay una tierra entrerriana Hay una tierra entrerriana que levanta en las mañanas Con canoas pescadoras Todo el verde y el rocío hacia el sol Al sabor de naranjales Y al ritmo de carnavales Todo un pueblo en alegría encontrarás Esta es mi tierra entrerriana Esta es mi tierra entrerriana Que te espera Que te abraza Que te llena el corazón Que te abraza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.